En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la creación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para el Estado de Guanajuato, así como reformas al Código Penal del Estado para sancionar con mayor severidad los delitos cometidos en contra de los animales, la extorsión y las agresiones a servidores públicos del área de la salud. Asimismo, recibió diversas propuestas legales a fin de que se modifique la fecha para emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, fortalecer las haciendas públicas municipales y garantizar que el Fondo Estatal cuente con los recursos necesarios para apoyar a las víctimas. Además de una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales a que verifiquen la situación del Estado respecto a la pandemia por COVID-19, finalmente las diputadas y los diputados designaron a los galardonados para recibir la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla y los Premios Estatales 2020.